Muy buenas amigos de Youtube, que tal? Soy RaulSGM7 de Gamer y bueno chavales, sean bienvenidos al cuarto capítulo de la serie del juego de 9-11 Operator Y bueno, nuevo capítulo que os traigo de este gran jugazo y lo primero que muchísimas gracias porque ayer en el tercer capítulo ni más ni menos que lo hemos reventado con 8 likes Solamente faltaba 2 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes, pero tranquilos, que llegaremos seguramente a los 10 likes en unos cuantos días seguramente Y bueno, pues hoy vamos a continuar lo que sería la rutina diaria que lo comenzamos ayer en el mapa de Kapolei en Hawái Y se supone que comenzamos demasiado bien pero luego se fue, luego se convirtió en un caos tremendo y se nos fue y además tuvimos una baja de un sanitario Así que vamos a continuar porque como tenemos lo de la rutina diaria, así que vamos a ver, así que bueno, así que no tenemos que hacer gran cosa Porque solamente tenemos que contratar un nuevo sanitario y ya está, así que es lo que tenemos que hacer hoy, así que Y luego también pues comenzar nuestro segundo, nuestro cuarto, bueno más bien es nuestro segundo servicio en rutina diaria Pero no viene nuestro cuarto servicio, pero bueno, así que pues bueno, aquí tenemos aquí, tenemos aquí una baja como podéis, bueno, tenemos a todos equipados Pero luego hay que equiparles a gente como, bueno, así que vamos a ver, vamos a hacer un pequeño este, así que vale Compramos un kit de primeros auxilios, ah, tenemos aquí un kit de primeros auxilios, perfecto Un chaleco antibalas, perfecto, vamos a comprobar que todo esté bien, vale, que no tengan cosas ni nada Vale, ok, pues todos están equipados con kit de primeros auxilios y con chalecos antibalas, muy bien ahí los bomberos, bien Vale, luego de aquí, pues yo creo que podemos contratar a lo mejor Pues no sé, a ver, no puedo seguir, ah, ok, ok, si no me da cuenta he movido la pistola Bueno, vamos a ver a quien contratamos, porque tenemos, ya sabéis que tenemos a, bueno, tenemos a Elis Allen herido, se supone, así que no podemos despedirle, pero es que no le quiero ponerle Así que podemos contratar a alguno nuevo Y ahí viene a quien podemos contratar, así que primeros auxilios tenemos que contratar a alguien buenísimo Mira, hay uno que es médico, bueno, médico, a ver, hay uno que tiene que ser más bueno Parker Lewis, voy a contratar a Parker, vale, contratar a Parker, ok Vale, pues tenemos a Parker, así que, ok, pues vamos a ver ahora, porque tengo que equiparle con lo que tenemos aquí, ok Y ya lo tenemos equipado, vamos a ver los vehículos que tenemos, vender, ok, podría vender este, pero bueno, no sé yo Vale, vamos a ver, vehículos, a ver si puedo comprar alguno nuevo De momento, porque tengo camión anti incendios solamente Persona 2, vehículo policial 2, vehículo de rescate 2 Ok, solamente tenemos estos, ¿no? Camión anti incendios Vamos a ver un momento, a ver si puedo bajar esto A ver Sé que puedo bajar, así que camión anti incendios Son 4 personas Personal 4, 3, 2 Tendría que quitar un camión Tendría que quitar un coche de policía Y contratar que sería un vehículo de esto de policía De, bueno, como no Pero se supone que no tenemos Así que Vamos a comenzar el despliegue Y vamos a ver Así que Estamos en Recordar, estamos en la ciudad de Capolei Seguimos en la ciudad de Capolei En Hawái Así que Yo creo que vamos a Ir moviendo a todos Porque es que yo creo que Aquí moviéndoles ya Así que Vamos a seguir moviéndoles ya Porque es que si no, digo Hay que comenzar bien, así que Hay que comenzar bien Porque es que si no, digo Nos va a dar algo Así que Tenemos ahí Perfecto Uno para acá que se va a ir Ok Mejor Ahí, ahí estamos Y tú te vas a ir aquí ¿Vale? Vale Bueno, cuando damos el servicio Nos hemos puesto un poco más cerca Porque bueno Vamos a ver Si aparece o no Alguna Emergencia directamente Y vamos a ver Bueno Comenzamos el servicio Comenzamos nuestro segundo servicio De los anonicidencias Ok Parto Bueno Comenzamos con un parto, chavales Que bien, ¿no? Vale Tiene la cabeza Entrar a la ambulancia Más cercana, ¿no? No sé Tú te quedas Creo, ¿no? Vale Es que creo Que tú te vas a quedar Más cerca Mujer embarazada Ha comenzado a dar luz De forma inesperada Ok Vale Amigo De cruzar uno Vale Eh, no Llamada Perdón ¿Qué ha pasado? 911 ¿Cuál es su emergencia? Ahora hay una pelea En la calle Por favor Envía a la policía Rápido Eh Vale Armas Puede ver Si tiene Alguna Puede ver si tiene Alguna Armas No Uno de ellos Tenía una especie De porra Eh Vale Le mando a los servicios De emergencia Ahora mismo Gracias Adiós Ode Estrata Ha dicho Directamente Directamente Tendría que haber dicho La emergencia Es que Madre mía Vale ¿Dónde se encuentra? Porque es que Se supone Que no estamos Ya más terminada Vamos a ver ahora Porque ¿Dónde está la pelea? A ver yo sé Que la pelea Dice que la calle Pues al coche de policía Más cercano Habrá que enviar yo creo ¿No? Vale Va a tardar un poquillo Más esto Pues bueno Lo primero Hemos comenzado Con un parto Directamente Con un parto Y luego Hemos comenzado Y luego Y ahora con una pelea Llevamos ya dos Emergencias Así que Yo creo que vamos a ver Porque hoy Puede ser un buen capítulo Así que no se puede Comerir esto En un caos tremendo Como fue ayer Vamos Así que Vamos a ver Está llegando ya La ambulancia A su destino ¿Ok? Vale Está ahí Vale Voy a comprobarlo Vale Ok 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 Pues ahí está Lo que sería La pelea ¿Vale? Mandamos de momento A los policías Porque yo sé Que a los bomberos No les voy a enviar De momento Así que Mientras que no sea Una emergencia real En este caso Vale Voy a comprobarlo Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Atropello Vale Atropello Ahora te lo son Atropello Atropello Un peatón Ha sido atropellado Por un coche Asistencia médica Vale Intervención policial Ok Estamos ahí los dos Ok Vale Tranquilo Vale Esta es la mujer ¿No? Pero ¿Cómo que no tengo? Amigos ¿Cómo que no puedo tener? A ver A ver Un momento Un momento Pero ¿Cómo que no puedo tener Yo lo que sería esto? A ver Afirmativo Dice que se lo va a morir Si no Vale que esté de parto Pero Que no me lo puedo Va Ok Ok Vos tranquilo Venga Venga Tranquilidad 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 Chavales Que lo acabo de hacerlo bien Tranquilidad Va a llevar a policía Ok Detestado atropello Vale Vamos a ver Informe Vale Vale Yo no que ya está volviendo al hospital Detestado atropello Ahora va la ambulancia Vamos a comprobar que pasa Vale Hay uno que está detenido Afirmativo Y ahora tranquilo Vale Es una Señora Que es una señora Ok Vale 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 Si comenzamos así despacito No va a venir bien Así que vamos a ver Se está desangrando Afirmativo Afirmativo Venga Venga Vale Tranquila Señora Tranquila Que aquí va Aquí va la policía Aquí va los sanitarios ya Vale Ok Pues de momento Hemos comenzado bien Hemos comenzado bien Primero con un parto Ahora con una discusión Vale Y ahora después con un atropello Tranquilo Aquí llega ya Ya creo que aquí llega ya Los bomberos Ya los sanitarios Así que Vale Supongo que ya el coche Está a punto de llegar Vale Como lo podéis Estar comprobando Va a llegar ya a su destino Y espero que lo tengo que enviar A una ambulancia directamente Porque me da a mí Que pueden venir a una ambulancia Así que yo creo que no A ver A ver A ver A ver Vale Afirmativo Venga Vale Venga Venga Bueno Creo que ya hemos acabado Ya también ahí Ya ¿No? Vale 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 Creo que lo están curando Vale Ok Vale Ok Bueno Bueno Perfecto Perfecto Amigos Bueno Ya otro más Que hemos acabado Vamos Espera 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 Un momento Es este Hay que detener a este Hay que detener a este Amigos Hay que detener a este Hay que detener a este Amigos Hay que detener a este Este es el que te iría a la porra Incendio Venga Tranquilo Venga Vale ¿Qué pasa? Vamos a ver Atrapado en ascensor Vaya por Dios Personas atrapadas En ascensor averiado Se necesita la intervención En la labor técnica Eh Perdón 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 911 ¿Cuál es su emergencia? Buenas noches Tengo un problema Con mi hija Está gritando Y rompiendo cosas Está totalmente Fuera de control Uh Eh ¿Qué ha ocurrido? Vale ¿Qué ha ocurrido? Simplemente No puedo Tranquilizarla Me está tirando Del pelo Ella casi Es de mi peso Eh ¿Qué edad tiene? O sea Se le ha caído 14 años Para romperla Del pelo Eh ¿Qué era que la Dis... Dispare Acaba de romper Otra cosa Vale ¿Dónde? ¿Dónde vive? Vivimos en Burki 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 Street 132 No era la policía Vale Bueno Una niña De 14 años Dice Había Había una opción Digo ¿Quieres que la disparemos? Bueno 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 Pero ¿Dónde voy yo? ¿Quiere que la disparemos? Digo Es que digo Una niña de 14 años Esta estuquera Disparo Madre mía Ok ¿Qué ha pasado? Porque es que no puedo hacer nada ¿No? Vale Vamos a ver Afirmativo Vale Vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? Vale Resuelto en Ah Vale Ok ¿Le están deteniendo? ¿Qué pasa? El hombre agresivo Resuelto en Ah Ok 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 ¿Puedo ver el proceso? ¿No? 6 5 Vale Le detienen Le detienen Se lo llevan Se lo llevan detenido Se lo llevan 5 5 segundos 4 Ya hemos terminado Aquí Pues se lo llevan Amigos Se lo llevan Ya está Venga Vale 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 Ok Pues El hombre agresivo Vale 43 segundos Ok No hay problema De momento estamos yendo bien Ahora porque la policía está a punto de llegar ya Donde la niña de 14 años Que está No sé que la puede pasar Pero es que digo No puedo enviar yo una ambulancia Claro Es que no estoy yo de momento Por enviar una ambulancia Pero ojito Porque es que de momento La reputación No ve Cuida la reputación Esto está resuelto Vale Ya 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 Afirmativo Bueno Si ya tenemos Ya esto Ya ha acabado Amigos Bueno Se supone que de momento Estamos comenzándolo bien 37 segundos Vale Y esto Vale Y se supone que ya Los bomberos también Han acabado ya el turno Ok Bueno 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 Que bien la reputación De momento Estamos completándolo Demasiado bien Vale Que ha pasado ya Ha pasado ya Vale Vamos a ver que pasa Va a llegar a la policía Donde La niña de 14 años Que raro Porque una niña de 14 años No puede tirar de su madre el pelo Que ha pasado A ver A ver Espera Espera Te usaron una incidencia Que ha pasado Heridas por herramienta Vale Heridas por herramienta Afilada Pérdida masiva de sangre Tranquilo Voy a enviar para los bomberos Voy a saltar Para allá Ah Que pasa Vale Espera Espera Esa es la chica La mujer Nerviosa Autora de la llamada Y esta luego sería La hija rebelde Ojo 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 Esta la hija Esta la hija ¿No? Vale Supongo que están Resolviendo Vale Vale Cuenta Cuenta Y un Segundos Lo están Resolviendo La hija Rebelde Pues Entonces su hija Digo Con 14 años Y para que la lié No se yo No se yo Amigo Para que yo la lié No se yo Que puede pasar Aquí Tiro Tiro Se necesita Refuerzos Bueno Vamos que Tiro Tiro Se necesita Refuerzos Que dices Tu A ver Luchando Vamos Estamos Agresivos Perdón Perdón 911 ¿Cuál es su emergencia? Hola Aquí ha habido Un robo Uuuu ¿Dónde? ¿Dónde ha ocurrido? Cerca de Kaw Kawaii Street 264 Es que lo tengo Complicado Amigos Porque es que No tengo intervenciones No tengo intervenciones Si mi amigo Está No No Espera 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 Tú Para allá Yo estoy Aquí Tiene que ir Ahí Tiene que ir Ahí Bueno Vale 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 Bueno Luego también Tengo que ir A la ambulancia Ok Ok Solo asegúrate Que no se mueva Vale ¿Tenía algún arma? No 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 lo creo Los atacantes Siguen Por la zona No 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 tengo ni idea No tengo ni idea Se han ido Se han ido Corriendo Por algún lado Vale De acuerdo No haremos cargo De ello Espero Espera Que lleven Los servicios De emergencia Si lo haré Vale A ver A ver Si acabamos Amigos Porque es que A ver Vamos a ver 13 segundos Vale Ya va a acabar Esto ya Vale Vamos a ver Porque Que ha pasado A ver Que ha sido Hido Porque Tengo que verlo Ah Jajaja Carmo Amigo Acaba de ser Herido Acaba El agresor Acaba de ser Herido Claro Dejado Se envía Para allá Lo bombero No se Yo No Tengo que enviar Los bomberos A ver He dado Un poco Yo deprisa Porque es que Si no Digo Vamos a ver Vamos a ver Amigos Si no Digo Adiós Muy buenas A ver Despacio Es que A ver Lo tengo que Complicar Ahora Vale Una persona Perdido 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 Conciencia Conciencia A ver No se Si A ver De momento No voy A esperarme Vale Vale Ok Voy a comprobarlo Perdido De conciencia Ok Waqia Street Vale 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 Si lo haré Vale Supone que la ambulancia Está llegando ya A su destino Un poquillo Deprisa La está llegando Y la ambulancia Ok Vale Vale Ok Vámonos Chavales Otra Mergeria Más que los Hemos quitado De en medio Vale No podemos hacer eso Vale 911 ¿Cuál es su emergencia? Ayuda Mi cocina Está ardiendo Vale A los bomberos Ok Mira los bomberos De acuerdo Salgan De la casa Vale De acuerdo Salgan De la casa Inmediatamente Usted Y cualquier otra persona Que esté en la casa Los bomberos Llegarán En cualquier momento Vale Vale Prisita 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 Vale Venga Vale 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 Relaje Relaje Señora Señora Está relajada Está relajada Que van a llegar Los bomberos Van a llegar Perfecto Vale 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 Bien 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 Oye Pues Vamos por el minuto 21 De vídeo Y vamos bien De momento Venga Por él Lo estamos haciendo Demasiado bien Estamos haciendo Haciéndolo bien En capo ley Estamos haciéndolo Pero demasiado bien Cuidado Bien 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 Así Despacito Y bien Vale Aquí ya tenemos Ya hecho Ya Vamos a ver Porque ya va a llegar Todo sin asistencia Y el camión de bomberos Que está a punto Ya de llegar A su estilo No Bueno No está a punto De llegar A su estilo Sino que está De camino Ya Tenemos que Muchísimo tráfico Amigos Muchísimo tráfico Por ahí Vale Voy a hacer un poquillo Para que llegue Más de piso La ambulancia Pero bien Detectado Bebiendo en público Ok Eh ¿Qué ha pasado? Está siendo herido Está siendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Solo 96 Es raro Pero se está bien Es raro Pero se está bien Vale A ver En 30 segundos Perdona Vamos a ver Espérate No he perdido El conocimiento ¿Me ha pasado? Fuego Menos mal Que te tengo Ahí cerca Atrapado En ascensor Ok Menos mal Colegas Que te tengo Ahí cerca Vale Perdida de conciencia Ok Vale Vos tranquilos Que aquí estamos Otra vez Vale 38 Oh Que deprisa Van por favor Que deprisa Van Que deprisita Que van Vale Bueno Recordad Que el siguiente Fin de semana Sábado 22 Sábado 22 De mayo Y Bueno El próximo Fin de semana Sábado 22 De mayo Y domingo 23 De mayo Vais a tener Dos nuevos Capítulos De la serie De 9-11 Operator Así que ya Lo estoy diciendo Ya para que Lo tengáis en cuenta Ok Se supone que Haber acabado Aquí ya No Vamos a ver Aquí Porque aquí Ya pues Vale Van a resolver Ya Perfecto 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 Ole Ole Hoy se nos está dando Hoy la reputación Vamos a seguir estando Pero Que no veas Vamos a seguir estando Que no veas aún Vale Los bomberos Están a punto De llegar ya Al destino Y De momento Hemos pasado Una parte Ya Ya hemos pasado Ya lo que sería Una parte De la jornada De hoy Así que bien Muy bien Muy bien Pues no Pues que bien No Ya van a acabar Ya aquí Ya ¿Cuánto queda? Ya a ver Resuelto Vale Pues estoy a detener Ahí también Vale Los bomberos Están a punto De llegar ya Vale Así que Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Porque están a punto De llegar ahí Voy a avanzar Un poquito Un poco De estado Viviendo el público Vale 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 Espérate Un momento Que ahora necesito Dos coches Para allá A ver Tú para allá No Espera Espera Voy a ir despacio Porque si no A ver ¿Qué ha pasado? Espérate Espérate A ver A ver ¿Qué ha pasado? Para acá ha pasado Joder macho Se me está Joder Otra vez No me tengo Sos de Con emergencia Hola Me duele Muchísimo El estómago Vale ¿Cuál es su dirección? Pues puedo tener Es Acá ¿Cuánto tiempo? Desde ahora Hace dos semanas ¿Por qué no va Al médico A ver Le enviaré una ambulancia Gracias Muchas gracias Esperaré A que llegue Vale Otra vez El dolor de tripa ¿No? Ha ocurrido Un accidente herido Vale Fuerte colisión Pero tío ¿Qué pasa? ¡Eh! Ahora Joder Digo ¿Qué pasaba? Digo Ah Claro Digo ¿Qué pasaba? Digo Que no puedo yo A ver ¿Qué ha pasado? Acidente de tráfico Ha ocurrido Un accidente de tráfico No ha habido heridos Pero los conductores Están envueltos En una fuerte Discusión Cojonudo amigos Vale Reputación 22 Que bien la reputación Vale Y se supone que Han acabado Los bomberos ya Voy a avanzar un poquillo A ver ¿Qué pasa? Bueno De momento Ningún incidente Hemos tenido ¿Eh? Todo lo que hemos tenido Un parto Una hija rebelde ¡Vabo! Pero que bien Hoy la jornada Por favor Eh Un momento Almacén de drogas Venga Vete para allá Parece que hay Muchas Muchas drogas Almacenadas allí Necesito cuatro Se necesita Intervención policial Sospechoso Dos posiblemente Armados Intervención policial Ok Vale Este le pasa Papá llega La ambulancia Vale Vamos a ver Vale Vámonos Otra intervención Más Perfecto Va a llegar La policía Vamos a ver ¿Qué ha pasado ahí? Vale Vos tranquila Que aquí llega ya ¿Eh? Vos tranquila Joder Me cago en diez Tío Con las putas llamadas 912 ¿Cuál es la emergencia? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No se escucha nada Pulse una tecla Pulse una tecla Puedo hablar Pulse alguna tecla De su teléfono Vale Cuelga y vuelve a marcar Respuesta De llamada Está la siguiente de tráfico Vámonos Ahí estamos Intervención policial Amigos Yo estoy formando ya A la policía Pero Ah no Bueno Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Venga Venga Hasta luego Perfecta la jornada Amigos Perfecta la jornada Vamos a ver por qué Eh ¿Qué ha pasado ahí? Un vehículo Eh 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 Un vehículo Se ha formado el rojo Se ha formado el que cosa Se ha formado el rojo Eh Vamos 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 Ah pues te voy a mandar a ti Herido en hospital Vale Ok Se ha dado un vehículo Se ha saltado Uy 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 La ha pillado La ha pillado La ha pillado La ha pillado con la masa Eh La ha pillado con las manos En la masa Bueno Que bien la reputación Ole 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 Vamos a acabar la jornada Vamos a acabar demasiado bien Uy 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 Que bien Uy Que bien Que bien La jornada Por favor Que bien Que bien amigos Que bien Afirmativo Venga Al carrer Que bien Venga Al carrer Venga A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh Ha sido esta, ¿no? ¿Cómo que? Ah Pues ya hemos acabado ya Bueno Ok Pues amigos Ya hemos acabado ya Así que no ha estado nada mal Nuestra jornada de hoy Aunque podría haber continuado Pero bueno Vamos a ver los resueltos A ver Que hemos A ver Las incidencias Que hemos tenido hoy Parto Atropella Atrapado en ascensor Hija fuera de control Heridas por herramienta afilada Pelilla callejera Robo Pérdida de conciencia Cocina ardiendo Viviendo en público Atrapado en ascensor Dolor de estómago resuelto ¿Por qué me he resuelto menos 2? No sé Accidente de tráfico Almacen de drogas Un micrófono de autobús Semáforo en rojo Y llamada vacía Resuelto En prisión como mínimo Hemos tenido En prisión 1 Multado 6 Hospitalizados 4 Fallecidos 0 Curado asistido 8 Reputación 26 Eficacia 70 Perfecto Uh Que bien Que bien Que bien Los beneficios totales no están mal Vamos a ver si hemos tenido alguna baja Pues No Ninguna baja Hemos tenido casi unos resueltos 1 Perfecto En prisión 2 O 5 Y no hemos tenido Se supone que ninguna baja amigos Así que muy bien Hoy la jornada Así que Bueno Pues perfecto Pues no ha estado nada mal La jornada de hoy Así que Vea tú por donde Que lo hemos hecho hoy Demasiado bien Así que Muy bien Ahí los policías Muy bien Ahí todo Muy bien Muy bien Muy bien Madre mía Bueno Pues podemos comenzar Otra jornada más Si queremos Pero no vamos a comenzar Una jornada Porque no queremos Así que Vale Voy a vender esto Porque esto no lo quería yo Así que Ok Ahí estamos Vale Pues vamos a salirnos del mapa Y vamos a dar por finalizado El cuarto capítulo De la serie del juego De Harry Bueno De la serie de 9-11 Operator Así que Bueno Pues ahí estamos Pues bueno Chavales Vamos a dar por finalizado El cuarto capítulo Que espero que lo rebetéis A muchos likes Hoy hemos continuado Con la rutina diaria Que dejamos ayer En la ciudad de Kapolei En Hawái Y se nos ha dado bastante bien Así que aún seguimos Estando en Hawái En la ciudad de Kapolei En Hawái Y se supone que la rutina diaria Pues se nos está dando Demasiado bien Hasta ahora Así que Bueno Luego llegará un momento Que tengamos que pasar De mapa O no pasaremos de mapa Pero a lo mejor Si pasaremos de mapa Pues bueno Próximos capítulos De la serie Del juego De la serie De 9-11 Operator Los vais a tener Bueno El quinto capítulo Lo vais a tener El sábado 22 de mayo Y el sexto capítulo Lo vais Y bueno Y el domingo 23 de mayo Tendréis el sexto capítulo De 9-11 Operator Y bueno Vamos a despedirnos ya Así que Pues bueno Bueno amigos Si os ha gustado El cuarto capítulo De la serie Del juego Del juego De 9-11 Operator Darle like Suscribiros Para más Y hasta el sábado Ya está El sábado 22 de mayo No tendréis El quinto capítulo De 9-11 Operator Y luego aparte El domingo 23 de mayo El domingo 23 de mayo No tendréis El sexto capítulo De 9-11 Operator Desde el canal De Raúl SGM7 De Game of Crack Espero que te digáis Un buen comienzo de semana Y nos vemos El siguiente fin de semana En dos nuevos capítulos De este gran juegazo Y adiós ¡Gracias!